Música Se ha iniciado la semana pasada el pintado de nuestro templo gracias a la colaboración de nuestra comunidad casi toda la pintura o gran parte de la pintura fue donada por la empresa hace dos meses antes de que yo venga y lo que se está haciendo ahora es a través de actividades tener el dinero suficiente para pagar la mano de obra que ya pues estamos iniciando el trabajo esperamos terminar pues de aquí a dos o tres semanas al menos la parte externa terminamos ya de aquí a dos semanas quedando pendiente la parte interna, lo del altar si se está avanzando quedando en la otra parte del templo, la parte de dentro si eso lo veríamos a medida que va viniendo más dinero también la colaboración de la gente se ha visto este padre de que también se viene trabajando y rezanando también algunos partes donde están un poco ya resquebrajados si justamente ya los pintores saben que tienen que ir rezanando todos los huequitos, fe por ahí porque tiene que dar bien el pintado no puede quedar así todo como si no lo hubieran tocado todavía está rezanando ¿Qué otras actividades se han programado aquí en la iglesia? Bueno, aparte de esta campaña de solidaridad que es el reparto de sobres a las casas, familias para poder iniciar el pintado del templo tenemos ya las actividades pastorales anteriormente he dicho ya por ejemplo que era navidad y estamos en eso de organizarnos para celebrar la navidad y hay dos actividades programadas como es el concurso nacimientos el festival también de las posadas donde las familias hacen su nacimiento en su casa y los pastorcitos van a esas casas que los solicitan para poder cantar y hacer una liturgia en los hogares es adicional hacer el nacimiento aquí en el templo ya este domingo empezamos con el primer domingo de Adviento vamos a encender la primera velita de la corona de Adviento Padre, ¿el mensaje de paz en este mes que se aproxima como navidad, nacimiento del niño Jesús? Bueno, al pasar momentos tan difíciles como el pasado con la pandemia entonces creo que es una oportunidad para celebrar la navidad con mucha fe con mucha esperanza, sabiendo que el niño Jesús viene para poder darnos motivo de alegría a todos nosotros y de esa manera pues vivir más intensamente nuestra fe nuestro amor a Jesús y a la iglesia entonces la navidad tiene que ser una oportunidad para unirnos como familia de Dios y para poder comprometernos con Jesús en su trabajo digamos evangelizador Muchas gracias Padre Muy bien Gracias Padre